Era una tarde de verano que anochecía en la ciudad Entre flamenco y vino tinto y una canción de serra Me hechizó aquella mirada que era de alma y picaradía La alegría de su cuerpo despertaba un huracán Con una flecha que en mi pecho quedó grabado su misterio El conjuro de sus besos encendió la tentación Di mi gitana donde fuiste, que te he perdido en este sueño Y hasta el día en que te encuentre me resisto a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré Tus ojos prenden esta esmeralda que me robaron hasta el alma Que me han dejado el corazón en soleta ¿Cómo olvidar? La encanto de la sirena que ahora corre por mis venas Y me puede envenenar ¿Cómo olvidar? Como una flecha que en mi pecho quedó clavado su misterio El conjuro de sus besos encendió la tiltación Di mi gitana donde fuiste, que te he perdido en este sueño Y hasta el día en que te encuentre me resisto a despertar Por ti, por el deseo abandonado en esta piel Juro que algún día yo te encontraré Tus ojos prenden esta esmeralda que me robaron hasta el alma Me han dejado el corazón en soleta ¿Cómo olvidar? Tu encanto de la sirena que ahora corre por mis venas Y me puede envenenar ¿Cómo olvidar? Tus ojos prenden esta esmeralda que me robaron hasta el alma Y me han dejado el corazón en soleta ¿Cómo olvidar? Aquel encanto de la sirena que ahora corre por mis venas Y me puede envenenar Hey, mira como olvidarte que ya es tarde de verano Y el vino tinto con el que nos enviagamos Tus ojos verdes esmeralda que mataron Que me saca de esta soledad donde me abandonaron Y que no olvida aquel encanto de sirena Que se me metió en la pena y hoy en día me envenena Vuelve que soy un alma en pena Y David no te olvida, morena ¡Gracias! 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 Comarán con el pez de los labios, todos tus besos de amor Y esa mirada triste que embrujó mi corazón Sin traje te la estoy perdiendo la razón Ay mamita, mi vida que te quiero ponernos de meli, lisa Pero mira como me ves tu cámara, como tú bailas, mira estoy muriendo Como olvidarás Gracias por ver el video Gracias por ver el video